era el cambiar todo en nuestro país. Pero Gabriela está haciendo un gran trabajo, bueno, en todos los programas que está haciendo, pero este, en específico, me ha tocado ver cómo le ha costado todos los días ir con su equipo a los hospitales para tratar de arreglar cómo nuestros niños vienen al mundo. Señores diputados del Parlamento Centroamericano, excelentísimos señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país, señor presidente de la Corte de Cuentas, señores miembros del Ministerio Público, señor Fiscal General de la República, Procurador General y Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, señor alcalde municipal de San Salvador, Mario Durán, señores miembros del Gabinete de Gobierno, honorables representantes de organismos internacionales, invitados especiales y principalmente nuestro querido pueblo salvadoreño. hoy no he venido acá únicamente para conmemorar un año más de gobierno o sólo para recordarle a los salvadoreños todas las transformaciones que estamos haciendo en tan poco tiempo. Ustedes ya saben todo lo que hemos hecho y saben que lo seguiremos haciendo. Los cambios están ahí, a la vista. Nadie, ni la oposición, ni el lobby internacional puede negar que en tres años hemos arrebatado los poderes fácticos con su autoridad y se le hemos dado al pueblo salvadoreño como se los prometí. Pero hoy, frente a esta asamblea, frente al vicepresidente, frente a la primera dama, frente a todo el gabinete de gobierno, el cuerpo diplomático, frente a los tres poderes del Estado, frente al fiscal, los procuradores, los magistrados, frente a los medios de comunicación nacionales e internacionales, pero principalmente frente a todo el pueblo salvadoreño, estoy aquí para decirle a todos algo que muchos pensaron que era imposible y que hasta hace poco nadie hubiera creído que fuera así. Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Gracias.